por el chat están comentando el tema de las próximas elecciones creo que lo podríamos comentar un poco no también adrián a ver no sé yo particularmente no no quiero ser pesimista pero todo esto primero que nada hay que saber que aquí hay un plan por parte de casado ojo un plan que ya hizo para pablo casado antes de ir que era bueno intentar hacer elecciones anticipadas en todos los territorios donde gobernasen para generar un aura de de victoria no sobre el partido popular esto no es ni conspiración y nada salí un montón de periódicos no que era un poco el plan del pp y claro las elecciones de castilla y león pues bueno es una región donde donde el pp lleva gobernando 40 años muy conservadora y está claro que iban a ganar de hecho han ganado por mucho menos lo que se esperaba no unas elecciones que no son nada extrapolables y que pasará andalucía andalucía el contexto yo lo siento por la gente que va vamos a ganar es positivo yo veo muy complicado que no gane la derecha muy muy complicado no y lo peor yo creo que es generarse falsos globos como pasó en madrid no en madrid un territorio de todas encuestas tengan como perdedor y donde gobierna la derecha desde ni se sabe que las regiones donde gobierna x formación de revisar es muy difícil cambiar eso no en este globo que se montó aunque podías ganar para luego llevar esa decepción yo creo que no vale la pena en reducía tenemos lo que tenemos tenemos que ha gobernado el psoe 40 años y que ahora mismo la gente no quiere ni saber en esa etapa no porque es una etapa turbulenta la última última mitad muy turbulenta sabemos que se ha robado y tal luego tenemos que allí la izquierda alternativa estaba hostias todos los días es la realidad con césar rodríguez con podemos por un lado izquierda unida ha sido muy turbulento entonces que esperar de las personas elecciones pues hombre todas las encuestas dicen que a moreno bonilla se le valora bien que box está en auge cree que la alternativa está en retroceso bueno crees que están ligeramente en retroceso en retroceso en buena parte de españa no entonces pues que podemos esperar por lo normal es que ganen la derecha sabes entonces aquí no significa que no haya que hacer campaña porque la política es una carrera de fondo es decir aquí nadie nadie está por ejemplo box su plan de su estrategia directamente es a largo plazo plan me da igual pero un día voy a gobernar y voy a quedarlo todo para el día que gana sabes entonces esto es la política o sea hay que hacer campañas ya todas las campañas con la intención de ganar pero pero siendo realistas yo creo que en andalucía está muy complicado por más que se haga por más que la coalición de izquierdas esta última hubiera salido estupendamente cuando las encuestas se van augurando un año entero hay una mayoría clara de derechas y una parte de izquierdas son muy complicados a cambiarlo en una campaña electoral casi imposible pasa poquísimo entonces bueno ya veremos y luego lo de yo espero que al menos la izquierda se presente en una única candidatura no les queda alternativa ya tenemos ya que tenía que estar esa rodríguez por un lado pues como dice rockefeller que no se presenten cuatro candidaturas no yo creo que sería que habría que ir juntos desde luego y es un poco eso entonces hay que ir a las elecciones con la esperanza de ganar no pero siendo realistas de cuál es el contexto que es que es muy importante de dónde venimos ya dónde queremos ir para dice rockefeller con esa mentalidad pesimista la mayoría de izquierdas no irá a votar placo favor estáis haciendo lo peor es decir vamos a ganar cuando es muy complicado ninguna ninguna situación en la que dices vamos a arrasar con todo o sea es que la izquierda no le funciona a la extrema derecha de funciona no me preguntes por qué es una cosa que porque a box todo le viene bien que saca solamente dos escaños guau son el futuro ya ganarán que sacan 10 guau son la hostia que gobiernan guau son hostisima todo les viene bien pero a la izquierda es una de funciona mira qué pasó en madrid en madrid por perder en un territorio en el que no has gobernado nunca en el que no has gobernado nunca desde ni se sabe vale en el que en el que no tenías posibilidades en ninguna encuesta en el que te enfrentas contra la derecha en un momento en el que está en auge y le hicieron el retroceso y qué pasó que de repente para cambiar el programa nacional por esa derrota que no importaba ya no importaba porque no podías ganar nunca puedes haber ganado ahí y eso fue una excepción para mucha gente y bueno nos han ganado pero si no podías ganar entonces aquí claro hacerse falsos globos yo creo que es muy complicado yo creo que es peor sinceramente la verdad entonces si alguien se decepciona yo lo siento pero pero es que la realidad que tenemos es esa a vos le viene le viene muy bien porque su discurso es muy visceral muy emocional y tal como dice flash pero también porque son una fuerza relativamente nueva no eres nuevo todos son victorias todos son victorias cuando empiezan a pasar las elecciones y empiezas a perder ya generar expectativas y tocas tu techo electoral la cosa cambia claro cuando entras por primera vez en un parlamento con dos escaños eres la pollísima pero es que pero claro cuando empiezas a ver retrocesos y llegas a tu techo electoral y te tienes que partir la cara o te toca gobernar entonces ya vienen los porque además lo que se infla rápidamente rápidamente se desinfla muchas veces entonces si la extrema derecha lo que hemos dicho muchas veces si la extrema derecha no consigue consolidar su poder se desinflará como ha pasado en muchos países que les ha tocado gestionar grandes crisis bolsonaro tiene pinta de que se vaya a tomar por el saco trams ha ido a tomar por el saco ya llegará lo que pasa que ahora están en un momento que les viene bien y que lo están aprovechando y que pueden aprovechar ese discurso sumado a que tienen un discurso que es verdad que es muy emocional muy visceral y muy basado en campañas puras de marketing y todo eso evidentemente les viene bien además de que también les viene bien el ciclo electoral en el que están pero todo eso tendrá un límite lo que pasa que estamos en el momento en el que estamos y yo creo que no es que no es pesimismo yo creo que hay que ser realistas igual que yo creo que las elecciones generales que vienen los ganarán pp y box que nos tenemos que comer como mínimo cuatro años de extrema derecha yo no estoy de acuerdo contigo adrián por yo no tengo nada claro porque mira es cierto que estamos en un ciclo que es muy favorable a la derecha es cierto porque a este gobierno le han caído todas las crisis internacionales habidas y por haber y contra eso es muy complicado cuando te cae algo así normal que te vayas fuera no como la media gobiernos que les pilló gobernando en 2008 se fueron fuera casi todos menos 1 2 o 3 no aquí en europa el resto se fueron por donde vinieron ahora claro este gobierno tiene aún un año y medio por delante prácticamente hasta las elecciones entonces yo por ejemplo yo el año pasado era muy claro yo digo si a partir de 2022 la cosa se calma este gobierno va a salir ha pasado la guerra ucrania y la cosa esa ha sido terrible no pero pero yo creo que qué bueno si la cuestión si el panorama internacional nos da un respiro yo creo que la izquierda puede ganar el año que viene ahora como esto sigue así en plan porque de la inflación internacional la gente no culpa a trump no cumpla no culpa a ucrania te culpa a ti y ellos además venden eso no y así con todas las cosas internacionales y mucha gente se lo cree entonces es muy complicado muy complicado ya yo sé que lo que va a continuar no vas a tener un último año de no desgaste eso no existe ya yo confío a te digo que después del verano quizás si se arregla el tema de la inflación un poco y tal y venga el dinero de europa y esas cosas si no va a ser más complicado pues bueno vamos a pasar ya a la a la última a la última sección desmontando extrema derecha desmontando a la extrema derecha como siempre ya sabéis trago una vídeo reacción ahora hacen a un tweet a un artículo oro lo que me salga un poco a mí de las narices que creo que puede venir bien y bueno aprovechando que son las elecciones andaluzas en brevas que fue además el 1 de mayo y tal y que venimos de dos semanas trayendo mucha traya en esta sección pues he traído un pequeño discurso de que no me lo hagas pasar muy mal hoy no hoy algo más relajado y algo más relajado pero que yo creo que es muy importante para ver por dónde van a ir los tiros con el tema de las elecciones andaluzas y es una ventana que si boxa apoya el ingreso medio vital lo quiere quitar hombre lo quiere quitar voto en contra que luego ojo que esta gente cuando están fuera del poder son los más libertarios porque les da votos pero una vez gobiernan gobiernan con lo que les da votos también si box en algún momento piensa que el ingreso medio vital le da más votos mantenerlo y quitarlo lo va a dejar bolsonar o ha hecho lo mismo como se presentó en brasil como que iba a cargarse o todo y está haciendo un montón de medidas con dinero público hay un montón de ayudas y de tal sea que dice citisfyer aquí estamos muy compenetrados y podremos organizarnos si lo respetamos a catamos las ramas del canal y se llegaba con fluidez porque no lo usamos a nuestro favor contra el fascismo o sería y me apuntó mi voto es claro desde el minuto cero desde hace unos años soy inmovible hacia las derechas y además soy zurdo ya bueno pero eso está muy bien pero pero falta alcanzar una masa una masa crítica a lo mejor de gente que haga eso pero bueno si la idea la idea es un poco es un poco esa bueno pasamos a analizar el discurso bueno este discurso es de macarena olona diputada de box candidata a las elecciones andaluzas para el próximo mes de junio y bueno dio una pequeña intervención un pequeño discurso que como veis dura 6 minutos lo dio el 1 de mayo durante la protesta que montó la marcha que intentó montar box por el 1 de mayo que pinchó enormemente fueron unas 700 personas y en cambio qué vídeos te hacen y qué fotos más guays en plan de aquí estábamos y aquí soy la candidata del pueblo si le fueron a ver 400 en este vídeo no vais a ver así como si os acordáis en el último vídeo que analizamos de rodrigo alonso el presidente del sindicato solidaridad el sindicato de box cada dos por tres estaban enfocando a la gente porque van a él y a la gente de la gente aquí no vais a ver que enfoquen a la gente en ningún lado y es que fue un puñetero desastre está claro esta convocatoria pero bueno vamos a escucharlo porque ya os digo en seis minutos me va a tocar pararlo unas cuantas veces como ya sabéis yo os pongo el vídeo lo voy parando y voy pues explicando aclarando y desmontando bulos falacias argumentos bueno falacias más que argumentos y demás pues lo voy a poner dónde coño estás todos ustedes la inigualable macarena olona no salen por el precio de la luz y estamos teniendo picos de 700 euros el megavatio hora no salen por la subida del precio de la cesta de la compra y ya tenemos un incremento bueno lo tengo que parar ya porque ya ha dicho la primera mentira ha tardado unos 20 segundos yo sí que os quiero dijo nadie nunca adrián está muy bajo sí ya no sé que está bajo no sé que no sí está muy bajo verdad yo digo uy un poco lo digo no sé por qué está tan bajo no sé si es cosa del vídeo de youtube pero sí que es verdad que se oye se oye bajito pero bueno para lo que hay no tampoco voy a subirlo a ver si lo puedo subir más pero bueno básicamente ha dicho está criticando a los sindicatos no ha dicho los sindicatos no salieron por la subida de la luz vale hice ya lo he tenido que parar porque él es la primera mentira vale manifestaciones este 23 de marzo contra la subida de precios en españa donde y cuando sindicatos como comisiones obreras y ugt han convocado manifestaciones en casi 60 ciudades españolas para protestar por él el carencimiento del precio de la energía y otros bienes es decir los sindicatos sí que salieron a protestar por la subida de la luz y por la inflación es decir por la subida de otros bienes para evidentemente estaba todo ligado además participaron sindicatos como comisiones obreras ugt que ya los he mencionado junta uatae facua que hemos tenido aquí a su presidente a su secretario general y la confederación estatal de asociaciones vecinales o sea que me estás contando de que los sindicatos no salieron a protestar por este tema cuando salieron a protestar hace dos meses prácticamente en el momento de hacer el vídeo mes y medio vale 20 segundos primera y además que el tema de los picos de luz que es verdad que hemos tenido picos de luz de 700 euros pero que no está diciendo es que ahora los últimos meses han sido de bajada no es decir de medidas que conseguimos con las medidas para intentar bajarlos y de hecho ahora estamos con lo del tope del gas que como se apruebe y de hecho las eléctricas fue cuando el euro para desde europa les dijeron que a lo mejor se intervenía el precio huya y misteriosamente cayó el precio de luz en toda europa ahí fue de repente de repente de repente bueno vamos a seguir todo de más del 30 por ciento no sólo no saben no salen a la calle por la subida de impuestos sino que se manifiestan públicamente diciendo que los impuestos no tienen que bajarse a los españoles y hoy están en las calles para decir que son los defensores de los trabajadores hablamos de ugt y comisiones obreras los sindicatos de clase que se han convertido en auténticos traidores vale aquí ha dicho un 30% dice pero si está sobre el 8% no que ya son aquí ya es mucho sin un 30% pero está loca dicen que no se te dicen que no se te oye no si no me equivoco y ahora no se estaría dejado de oír es que es silenciado la pestaña que no era disculpad eso que no sé dónde encuentra no sé de dónde se saca que la inflación para que la cesta de lo que ha dicho más cadena lo más que la cesta de la compra ha subido en más de un 30 por ciento vale yo he buscado el dato y no lo encontrado lo que he encontrado es que según la ocu la organización de consumidores dice que los precios online en las principales cadenas de supermercados han subido un 9,4 por ciento de media entre el 20 de marzo de 2021 y el 8 de marzo de 2022 que ya es bastante es que un 30 por ciento ya es una locura eso es para encargar las calles vale sobre 156 productos de alimentación higiene y droguería vale hay algunos productos que se acumulan el 30 por ciento por ejemplo el aceite no los aceites han subido hasta un 34 por ciento vale las subidas alcanzan el 84 por ciento de los productos pero bueno por más que busco no sé dónde ha sacado el 30 por ciento lo que sí que dice por ejemplo el periódico a veces que no está nuestras premium por lo que sea no pero estoy previo por lo que sea esto ya ha visto espinas a de los monteros o sea espinas a de los monteros dijo que la cesta de la compra eso hace unos meses en un buro que le desmontamos que la cesta de la compra había subido un 15 por ciento y era mentira un producto y ha subido un 15 por ciento es altario ese y dijo todos y es mentira pero si la mayoría han subido 1 por ciento y algunos están bajado exactamente la cosa es que lo que dice aquí la bc es que la cesta de la compra se encarece en españa un 30 por ciento más que en el resto de los países del euro es decir es un porcentaje comparativo no es que haya crecido los precios un 30 por ciento sino que ha crecido un 30 por ciento más en comparación a otros países ese es el único dato que he encontrado en relación a esta cifra claro no es lo mismo claro sí 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 en francia si en europa a que la inflación ha subido los precios yo que sé 50 euros y en españa ha subido 70 pues ahí encuentras ese 30 por ciento pero no es que haya subido un 30 por ciento en su conjunto hay que decir no sé si ha sacado una cara en la lona o su equipo de campaña o quien sea este dato de esta noticia que puede ser o simplemente pues se lo ha inventado ha hecho su cálculo pero vamos no sé de dónde se lo ha sacado nada seguro que no ha hecho con mala intención seguro que no quería mentir seguro que no no me pronunció al respecto o sí vamos a continuar ahora es del pueblo español en los enemigos de la patria porque han prostituido la acción sindical una acción que no sólo es necesaria sino que es imprescindible para la conquista y mantenimiento de los derechos de los trabajadores ojo a la apasionaria es la madre que la hizo ojo esta manera de apropiarse el discurso de la defensa de los trabajadores diciendo que los sindicatos hacen falta que no sé qué no sé cuántos criticando los sindicatos de clase y dices pero si entre tus medidas está regular el derecho a huelga o sea el limitar el derecho a huelga mejor dicho que me está diciendo de la defensa del sindicalismo ya que me estás contando que me estás contando o sea esto ya lo hemos criticado otras veces cuando hemos analizado el discurso de de rodrigo alonso no de como a nivel de discursivo intentan arrogarse la defensa de los trabajadores y los derechos laborales y de no sé qué no sé cuántos y luego ni sus votos van a favor de eso en el congreso ni ni siquiera en su propio programa electoral y en sus medidas defienden de ninguna medida que defina el trabajador pero el discurso sí que lo intentan copiar hoy es que además ya la retórica de los enemigos de españa que ya es todo ella todos indicados también son enemigos de españa además esto me hace mucha gracia no porque siempre se dijo al principio con el auge de box y tal de que bueno de que incluso los que admitían que la extrema derecha de bueno sean extrema derecha pero no os puedes comparar con el fascismo porque estos son completamente capitalistas y liberales y tú joder están haciendo un giro de sus sindicatos estar todo el día con el obrero el obrero en la boca todo el día los sindicatos intentando apropiarse de luchas que ha hecho la izquierda históricamente sobre lo que hizo eso es exactamente lo que hicieron los fascistas la diferencia con estos por ahora es que lo que hacen ellos es solamente discursivo es decir luego te votan en todo lo contrario que es una cosa que dice no se les cae cara de vergüenza pero pero ya veremos porque la manera de cada manera extrema derecha está haciendo como un girito hacia estatismo porque lo que les hace falta realmente para hacer su programa de imposición cultural no es decir entonces dice pero el cartelito que tiene detrás tiene el mismo look que de la guardia civil sí bueno pues el color el color del sindicato solidaridad que es como un verde es como un verde oscuro no creo que sea casualidad tampoco la verdad no sé a lo mejor a más a un poco y hoy sólo queda solidaridad de todas las regiones de españa que ahora se han puesto en pie cuando por fin se han convocado elecciones en andalucía y que van a estar a nuestro lado como nosotros lo hemos estado con anterioridad junto a nuestros hermanos catalanes en castilla y león en madrid en país vasco en galicia todos en unidad de acción por españa porque nos jugamos en las siguientes elecciones españa aquí en andalucía esto se lo ha aprendido de memoria a mí no mejor a mí no me jodas ojo al discursito de la unidad de apelar a al al pueblo no a decir que todos que todas las organizaciones están con ellos a nombrar todas las regiones no de españa donde se supone que ellos tienen apoyo o que van a ganar lo que no sé qué y a lo mejor hay 200 personas ahí delante no más es además si os fijáis una cosa que ha hecho no ha dicho que nos jugamos españa las próximas elecciones andaluzas no es lo que intentan hacerlo esto en misión con madrid y le salió muy bien lo intentaban hacer con castilla y león y no es hizo caso a nadie y aquí por supuesto no hay que emitir eso tampoco en andalucía es decir las elecciones andaluzas son unas elecciones sobre andalucía no son las elecciones en clave nacional no representan al resto de españa cada territorio elegirá y tiene una casuística no pero esta gente te intenta decir que no oye aquí las elecciones representan lo que va a pasar en españa no claro siempre si fueran en contra suya no seguro que dirían que es una casuística de que caesas son elecciones en clave andaluza carón con todos son claro que intentan un poco pues que el discurso o sea que el foco gire siempre en torno al discurso que más le favorece en estos momentos pensar en clave nacional empezar en clave estatal ahora le puede venir bastante bien otra cosa es como le salga pero bueno por ahí están diciendo si julian guita les votaría dicen para morirse y suicidarse después efectivamente para para cortarse las venas o dejar ser las largas efectivamente no dijeron que pues es lo que julian guita le votaría además tergiversando una declaración que hizo en su momento no y luego tú coges declaraciones de julian guita y está claro que él llegó a decir que la extrema derecha es corrupta por definición y que no era una línea roja entonces pues bueno para que nos hagamos una idea no de por dónde de por dónde van los tiros con esta resignificación de símbolos reapropiación de discursos y de ideas para dónde van esta izquierda caviar a quien se le llena la boca de la supuesta defensa de los trabajadores de la clase obrera ha traicionado todos y cada uno que me hace mucha gracia que llama a la izquierda caviar y que por lo tanto como es una izquierda caviar yo entiendo izquierda caviar por una izquierda burguesada pija elitista por lo tanto como es pija elitista y caviar no se puede arrogar la defensa de los trabajadores pero en cambio box que son elitistas que es lo más pijo que hay lleno de gente con un poder adquisitivo altísimo que procede incluso de clases nobles de funcionarios del estado de altos funcionarios del estado quiero decir y de y de gente súper privilegiada eso sí eso sí que pueden defender a los trabajadores y estar en contra de las élites es que tú cate las narices ellos sí que pueden ser antielitistas sin embargo la izquierda que va según ella toda la izquierda menos lidia falcón paula fraga y no sé quién más es algún algún rojipardo que nos dejemos por ahí según no es que macarena lo ha dicho en el congreso ha reivindicado a la figura de lidia falcón paula fraga y la hora echevarría como la verdadera feminista madre mía cuando box te resignifica cuando box te aúpa como la como las verdaderas feministas preocúpate pero claro nosotros por ejemplo siempre hemos hablado un poco de a veces de la relación que hay en muchas partes no con la ultraderecha y el movimiento ter no por ejemplo como insultos y un movimiento trans excluyente y claro mucha gente después se ha criticado no eso es mentira tal no sé qué no sé cuántos dices pero esto está pasando en todas partes de que la extrema derecha del sitio está está haciendo y compartiendo discurso compartiendo momentos con los colectivos de feministas trans excluyentes compartiendo espacios tal o sea que esto sea esto de que la reivindicación en el congreso o sea que te reivindique box y que tú digas que es de izquierdas eso es terrible sabes como que ya había pasado que ya que ya había pasado con lucia echevarría cuando fue invitada a la asamblea de madrid creo por box o sea que imagínate que cuando decimos izquierdas no nos referimos al peso de verdad yo entiendo que cuando macarena luna habla de izquierda caviar mete desde desde el peso e hasta lo que te puedas imaginar cualquier cosa que se pueda encuadrar dentro de la etiqueta de progresista o de izquierdas o de centro izquierda o socialdemócrata para para ellos todo es vamos por aquí comentan el tema del voto obrero es que ya lo hemos explicado un poco pero bueno vuelvo un poco a decirlo vale es cierto rockefeller que no es que no tengan voto que todo el voto sea elite y pijo no estamos viendo eso de hecho lo hemos explicado antes el voto de box a día de hoy es transversal qué significa eso que recibe voto desde todos los estratos sociales vale al principio en las primeras elecciones donde se presentó cuando sacó veintipocos escaños hay su voto era principalmente de clase alta vale además de gente que ganaba bien de dinero en salarios medios altos etcétera vale ahora el voto es más amplio vale ahora el voto en pues eso es transversal recibe votos de todas partes y sigue siendo muy fuerte en el voto de la élite y sobre el voto rural efectivamente y esto es un problemón porque el voto rural vale mucho de hecho el sistema de transición para beneficiar a los conservadores ya se hizo así vale el voto rural vale bastante y efectivamente en box el voto rural es fuerte y el derecho como curiosidad una de las profesiones que más tienen sus seguidores es agricultor sabes por si os responde un poco lo que los que habéis preguntado sobre el tema del voto obrero vamos a continuar de sus principios y estos dos pasados años de dura lucha que llevamos en españa no contra la pandemia sino contra las políticas económicas y sociales que están imponiendo el gobierno de españa y los gobiernos autonómicos en contra de los españoles obligándonos a elegir comprar entre mascarillas o leche olvidándose que de hambre también se muere aquí es decir primero estás diciendo ojo que el gobierno o tanto estatal como autonómicos así en general están imponiendo medidas es hombre las medidas tienen unos cauces legales se aprueban en los parlamentos y se aplican siguiendo unas directrices aquí nadie está imponiendo nada vale y se ha hecho porque ha habido una situación de pandemia te lo recuerdo es que luego me vienes con el rollo de que el gobierno está haciendo elegir a los españoles entre comprarse mascarillas y comprar comida yo te recuerdo que el gobierno limitó seriamente el precio de las mascarillas y cierto partido lo votó en contra cierto partido protestó contra ellos y ciertas personas de ciertas ideologías les pareció fatal que se limitara el precio de las mascarillas efectivamente esta gente decía de no limitar el precio que causa desabastecimiento creo que hay que hacer a bajar impuestos de las mascarillas y al final limitando el precio no hubo ningún problema es abastecimiento y además que dice de que de que la gente tiene que elegir entre mascarillas y leche es que olona lo que no sabes es que hay una cosa que quieres eliminar tú realmente son las ayudas para la gente más desfavorecida porque esta señora recordemos que esta mujer ahora gana 100 mil euros pero antes de meterse a política ganaba unos 60 mil 70 mil porque es abogada del estado que es lo que más o menos ganan como todos sus compañeros por cierto que ganan que tienen todos la vida son millonarios pues es muy gracioso que le critique esto cuando las ayudas para la gente muy necesitada es así que se dan todas o sea vayan muy complicado morirse de hambre muy complicado pero si hay vosotros hombre a lo mejor pasa porque son las ayudas que queréis cargaros y siempre destacando lo mismo si hay uso que os cae también y con las que veis y con las que y con las que lleváis también que decía de las de las colas del hambre que eran pagos subvencionados básicamente hay que recordarte lo sí 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 para más tal cual cual no se nos tenía que obligar a escoger entre economía o salud pero quién está obligando a escoger entre economía o salud porque es que además si nos hicieran a escoger entre economía o salud sólo hay que ver la gente de tu cuerda macarena olona que escogería es decir cuando tu partido vota sistemáticamente en contra de todas las medidas higiénico-sanitarias para parar la pandemia como por ejemplo parar la actividad productiva o la actividad económica o el confinamiento o limitar los horarios de los bares y de la hostelería en general que votó tu partido que decidió tu partido que propone a tu partido si la extrema derecha a nivel global ha apostado por priorizar la economía por ser totalmente laxos en las medidas para parar la pandemia que me estás contando que me estás contando y ha difundido todas las teorías de la conspiración posibles para desacreditar que existe una pandemia quisiera una conspiración global que si la vacuna mataba todo para poder seguir produciendo porque esto es lo básico se no lo hacen porque estén locos y se lo crean lo hacen porque una les viene bien y les da votos y dos porque ellos lo que quieren es que los ricos y el capitalismo siga girando y produciendo claro es más una cosa que negocios y mira mira que box no sí que es cierto que no es el partido extrema derecha que más énfasis ha puesto en esto no es verdad que no porque aquí la cuestión de la pandemia gracias en parte a que tenemos una sanidad muy fuerte y con mucha credibilidad no se ha politizado tanto pero vamos si te vas a bolsonar o trump alternativa de su gran que referente quiere decir es que ha sido exageradísimo y ahora ahora proyectas eso contra el gobierno diciendo que es el gobierno que está obligando a elegir entre economía y salud vosotros que apoyabais el discurso de la libertad que es que vamos yo alucino de opinión y el de ayuso de madrid quiere que con el que ganó pero que ha convertido a madrid en la capital europea donde más esperanza de vida se ha perdido durante la pandemia o sea que es espectacular eso tienes por qué pero por el discurso que defendéis vosotros y eso es lo que han impuesto en españa con unos sindicatos de clase que previo soborno se han convertido en auténticas plataformas pero vamos vamos a ver es que otro que volver a parar que tiene que ver los sindicatos con las medidas higiénico sanitarias punto 1 punto 2 quién está sobornando a los sindicatos hablamos antes hemos hablado antes del tema de las subvenciones públicas dar una subvención pública a una organización no implica sobornarla sí que es verdad que se pueden crear estructuras que generen cierta dependencia es verdad que los sindicatos se les puede criticar por muchas cosas pero no es un soborno un soborno es algo muy diferente muy diferente es que hay que tener mucho cuidado con qué palabras utilizamos que previo soborno en los sindicatos previos sobornos están en sus casas y han favorecido que el gobierno priorice la economía y dices pero si es que además españa que es el que más medidas dudas ha adoptado con el tema del coronavirus junto con italia es que es que no tiene ningún sentido lo que están diciendo pero es que ningún sentido personales de una ministra comunista que como buena comunista ha demostrado que el comunismo a los únicos que beneficia a sus dirigentes cuando tocan el poder esto ni lo paro porque para que en 1988 nicolás redondo siendo secretario general de ugt promovió una movilización social contra las políticas económicas y sociales de felipe gonzález partido socialista encontramos que en españa la última huelga general se convocó hace nueve años en francia sólo estos dos últimos años 12 huelgas generales y sólo solidaridad que en el último año y medio desde su creación ya está presente más de 300 siempre ojo como ha cogido todo el discurso de la izquierda alternativa no se te oye compran vuestro sindicato claro como ha cogido el discurso que se ha hecho desde las posiciones izquierdistas más alternativas que es que se tendría que los indicados tendrían que hacer más juegas generales tendrían que protestar más esta crítica de que la última huelga general fue en 2012 si no recuerdo mal hace hace nueve años y esta crítica de que en francia en el país vecino en los últimos 10 años han habido como 12 huelga general eso no me acuerdo ahora de la cifra que acaba de decir este discurso ya lo empezamos a decir en el 15 m y lo hemos vuelto a decir muchas veces a lo largo de estos años es decir la crítica a los sindicatos y a su desmovilización es legítima pero cómo te puedes apropiar de eso que por cierto las dos últimas huelas generales que hubieron que creo que fueron en 2010 y en 2012 creo recordar una fue durante el gobierno de zapatero que es del psoe y otra fue durante el gobierno de rajoy no sé si hubo alguna después y es que además no tiene sentido si lo que dice es que los sindicatos los compran porque están dinero no protestan si acabas de citar una huelga de nicolás redondo es decir si estuvieran sobornados y eso los compras en claro pero esa huelga esa huelga esa huelga te la está poniendo de ejemplo de lo guay que era antes el sindicato y lo que se ha corrompido con el paso del tiempo es decir lo que está utilizando es la nostalgia del sindicato de cuando de corte que antes el sindicato moraba porque hacía unas movilizaciones que te cagas pero claro después de la transición se han aburguesado los han comprado y ya no son lo que era antes no estaba apelando un poco a un pasado de ese sindicato que se supone que antes funcionaba bien y gara funcionaba mal vale y que por lo tanto pues tendrían que hacer más huelga generales como hacían como hacían antes porque la última fue hace mucho tiempo y mira francia como sí que las hacen todo este discurso es de la izquierda de la izquierda alternativa de la izquierda que ha buscado enfrentarse a la a la izquierda más estabilmente enfrentando enfrentarse entre comillas no en la izquierda más alternativa contra la socialdemocracia porque sí que es verdad que se hace la crítica de que se ha burguesado un poco y de que no responde muchas veces a las necesidades de la población no ha escogido ese mismo discurso para apoyar tu basura o sea es que no tiene además lo vuelvo a recordar entre el programa electoral de box está limitar el derecho a huelga entonces que me estás contando y no ha votado por ninguna cosa que favorece a obrero ni subidas del smi ni pensiones ni nada así en su primer programa querían además eliminar la sanidad pública o sea es que esta gente que le da igual y les funciona es exclusivo claro como comentaban ahí los principios de goebel de hecho tenemos un artículo muy bueno adrián que lo que lo analiza perfectamente el tema de cómo utilizar la transposición tal es brutal sí 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 tal cual esas ha sacado a los españoles a la calle para devolverles la dignidad porque nos lo han robado todo hasta que nos quitaron hasta el miedo y el pueblo en ese momento recuperó su dignidad esta frase tampoco es suya lo de que el miedo va a cambiar de bando y que el pueblo recupera su dignidad no es suya es una reapropiación no sé de quién es nadie tiene el copyright sobre las frases pero que este tipo de discurso no es no es el propio de de un partido de derechas es una reapropiación de un discurso populista de izquierdas es una ley de más que hay que tener para hacer esto cuando o sea todo esto pensar una cosa pensar que en su manifestación del pueblo habían 500 personas y la de los sindicatos en madrid 50.000 pero en la otra manifestación de los sindicatos de ahí había más gente hubieron dos en una de mil y pico personas y una muy pequeñita clásica de los obreros del metal si no me equivoco 300 esa tía con la caradura que tiene está ante 200 personas solamente porque la policía contó por encima se vieron fotos de esta manifestación de este momento del mitin y más de 200 no habían seguro en este momento y con la cara dura diciendo que ellos son el pueblo y que son los que defienden a los trabajadores si es que es brutal para quedarse a mí me gustan las caras que pone a la intervención después de honrarme santiago abascal nuestro presidente y todo el comité ejecutivo nacional con la candidatura a la presidencia de la junta de andalucía y no os quepa la menor duda no os quepa la menor duda que tomar la palabra el 1 de mayo día de los trabajadores por primera vez es una declaración de intenciones es toda una declaración de intenciones aseguró la candidata del pueblo soy la candidata de andalucía y para todos los andaluces las élites hoy no están aquí soy una de los vuestros y si yo llego y si box llegan llegaremos todos andaluces de españa españolas de andalucía no se puede tener tanta cara o sea ellos que con lo que está diciendo la can que ya no es la candidata de las élites pero macarena si es abogada del estado hija mía más élite de eso es una de las oposiciones más complejas de españa vale ideas que más poder acumula porque sois poquísimos a calistos en empresas privadas para poder cobrar más una gran cantidad de abogados del estado os metéis en política y todo tu partido está lleno de altos funcionarios y de grandes empresarios ahí la manifestación fue un fracaso porque obreros no había ni uno fueron señoritos fueron gente con pasta algún obrero habría creamos que fue un fracaso yo y es que es tengo que poner esta imagen porque la imagen es muy representativa madre mía del amor el muso y que dice por ahí alberto sólo ha faltado a miguel hernández y decir que la de los nuestros efectivamente efectivamente aunque lo han intentado con algún poeta vamos sí 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 es que increíble vamos a seguir no creo que no le queda mucho esto no para españa todo por estar con garcía lo que intentaron vamos de repartidárselo o le vosotros las élites hoy no están aquí es un honor para mí presentaros y dar la palabra a quien sin lugar a dudas es mi nuestra inspiración con vosotros con vosotros el jefe nuestro presidente santiago bascal paro 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 que voy a votar las élites están aquí las élites de silence le dais cinco minutos más y te canta internacional y valle cator al orca de fusión los rojos espero que lo digas con sarcasmo no no al orca lo fusilaron los fascistas de hecho vamos la versión que hay histórica y de hecho lo denunció ramón luis alonso que no te sonará pero estaba en la ceda en el partido de derechas y de hecho le llamaron con con para matarlo no que hacemos color cada de café lo que decían los fascistas pues bueno esta es esta es la candidata a las elecciones de andalucía por vos que parece la presidenta del pueblo la presidenta del pueblo que las élites no están aquí es que flipas yo hubiera hablado que voy a tener al lado un general jueces a un gran empresario son los ojos no están aquí y tú hostias quería haber puesto un trozo de abascal interviniendo que también decía cosas interesantes pero tú más tú más yo creo que han sido seis minutos prevés pero pero intensos ha sido ha sido intenso ha sido intenso pues bueno este es el yo creo que el curso no que está tomando box box lo hemos dicho muchas veces la extrema derecha general también lo hace segmenta muy bien su público andalucía es una tierra con una tradición bastante de izquierdas bastante obrerista sobre todo en ciertas zonas entonces yo entiendo que aquí box intensifique ese aire obrerista de su discurso no que se intente reapropiar de la figura del sindicato de clase de la transición de julio anguita de ciertos discursos no que citan al pueblo de ciertos dejes no que dices o ley que es no es ni andaluza que no es ni andaluza entonces que lo haga delante que lo hagan el día de los trabajadores que su primera declaración pública en andalucía sea en el día del del trabajador es decir todo está muy bien escogido para engañar al incauto luego evidentemente lo hemos visto muchas veces lo que votan lo que proponen lo que hacen no tiene nada que ver luego con esto con esto no y yo creo que esta intervención ha sido una prueba bastante bastante clara bastante clara pero si quieres añadir algo más al respecto a hacer alguna pregunta bueno lo del tema de la muerte de lorca eso de no fue la familia yo creo que es una teoría bastante revisionista que está viendo de hace poco y que además lorca tenía buenas relaciones con los fascistas lamentablemente vale y parece que fueron ellos los que traicionaron ellos y su familia y quien lo denunció fue el señor de la seda o diputado de la seda muy metido en el movimiento y en la subvención en la subvención perdón a mí por ejemplo me hace mucha gracia no el tema este del sindicato de solidaridad no quise ya solamente donde lo abrieron no otras tomas el che suscrito con prime muchas gracias gracias a la familia pues pues nada a mí me hace mucha gracia la verdad el tema si es que había en el sindicato la sede de solidaridad está o al menos estaba en el barrio salamanca uno de los barrios con más renta de españa o sea que quiero decir que está está todo como como que muy claro no es decir el girito no él el guiño que quieren dar no con sus indicaciones y con que rasque es un poco enseguida se ve que no para rascar ese poco no pero enseguida se ve que no que no tiene ningún sentido no tiene ningún tipo de coherencia ese tipo de discurso pero sí que es verdad hay mucha gente ávida de ese discurso izquierdista de sentirse interpelada como trabajador pero pues que por lo que sea no se siente representada ni por peso en y por podemos ni por nadie que la alternativa por lo que sea y puede ser seducida en parte o engañada o manipulada por este tipo de discursos no eso no es nuevo lleva pasando durante décadas ante décadas como se disfrazan sobre todo entre la gente que que no está muy ideologizada que no tienen muy claro a quién votar que está indecisa o enfadada por la situación pues aunque pareja una tontería toda la gente que estamos aquí este tipo de discursos pueden llegar a funcionar alguien a mí el de macarena lona que acabamos de ver me parece gargantuesco me parece espeluznante me parece de de otro mundo me parece ridículo es muy ridículo muy ridículo y mira que los mítines en general con este tipo de intervenciones suelen ser ridículas yo he ido a mí tiene yo he ido a mítines de partidos a los que he votado me han parecido muy ridículos en general pero a un nivel más o menos aceptable no porque al final eso está para jalear a las masas para sacar músculo y poco más pero claro aquí se han dicho muchas tonterías de una manera increíblemente populista es que es un es un populismo nivel nivel cacique nivel cacique a mí vamos me parece me parece espeluznante pero claro cuando lo hacen es porque estudiado está y porque puede funcionar y es necesario por bueno por desmontarlo traerlo aquí no y un poco por darnos cuenta de del rumbo que puede tomar la extrema derecha y de lo que puede llegar a hacer y lo que puede llegar a decir cuando quiere cuando quieren cuando quiere votos o sea es que le es que les importa o sea es que apoderarse del discurso de tu rival político incluso y coger todos elementos además un rasgo muy clave de la extrema derecha es que quiere decir el fascismo clásico o sea el nazismo es el vivo ejemplo que el socialismo se va a dar más está de moda pues cambio el nombre de mi partido que era el partido sobre los alemanes lo añado paso de todo no hago sea mi objetivo no hacer la revolución socialista ni nada voy a hacerlo contrario que dice el socialismo pero yo voy a decir que eso es el auténtico socialismo y que es lo que quiero hacer luego tras aliar con las élites todo un sin sentido que es lo que hace siempre la extrema derecha juntarlo todo todo que funciona lo que dan ya está exactamente y por aquí me comento me gusta un comentario de sala de salando galuján del tema de de no veis que a anguita lo tratan todos con un respeto como tal la verdad es que es muy curioso porque es como una figura muy respetable no porque es como muy sensata muy tal muy quería la izquierda pero lo curioso es que en su época no era así no en su época era el demonio rojo de hecho cuando empezó a acercarse eras como muy respetable y cuando volvió a empezar a acercarse a podemos ya la política en activo ya empezaron los ataques hasta él hasta que se vio que no se va a presentar ni nada o sea que esto que no pasa en el futuro con otro político de izquierdas no que pasa mucho yo a veces en algunos políticos de izquierda del pasado dices o que hombre más sensato ya pero en su época la derecha decía que era un auténtico demonio sabes que vamos que esa revolucionario tal loquísimo que le va a arrasar todo exactamente bueno yo creo que podemos dejarlo aquí la verdad es que ha sido un episodio muy interesante la verdad no ha sido un auténtico placer puede traer a rubén sánchez aunque me haya podido estar mucho tiempo ha contado cosas muy muy interesantes la verdad también muy interesante las noticias que hemos tenido esta semana evidentemente no está nuestra locura de marzo con el tema de ucrania pero bueno ha sido más interesantes y nada se acercan comicios electorales en breve o sea que la discurso de macarena luna aunque sencillo y directo y corto haya sido bastante revelador la verdad sí y nada si no tenéis nada más que añadir yo creo que nos podemos ver la semana que viene como siempre es un inmensísimo placer tener a toda nuestra comunidad aquí la verdad apoyándonos hoy hemos sido un poquito menos que la semana pasada pero bueno pero pero no no hoy de hecho hemos sido más de yo creo que de media que ha estado muy bien porque no se han hecho right adrián eso verdad no nos han hecho raíz la verdad que ahora creo que nos esperamos los 50 prácticamente hasta la raíz y aquí la razón de una media de 70 80 muy bien estamos aquí y así que nada no se cara tener una comunidad tan fiel tan poco tóxica que siempre está aquí apoyándonos como siempre por bueno os invitamos a compartir nuestro contenido a seguirnos a suscribiros al canal de país revolución a haceros donantes de nuestro proyecto y a seguir apoyándonos en todo lo posible porque la verdad es que va a hacer mucha falta en los tiempos que van a venir así que nada por mi parte nos vemos la semana que viene como siempre los miércoles a las 9 y media aquí estaremos y por mi parte buenas noches nada pues eso buenas noches rockefeller no hemos hablado de la unión de izquierdas bueno pues sí que hemos hablado un poco de que ha sido un error y estas cosas pero pero bueno parece que las cosas han causado un poco y nada y luego el otro que bloquea el dios soltando soltando esloganes arriba españa y franco venga hasta luego lo que dices de rockefeller de es tiene dos mil bewares de aquí 50 no entiendo no hombre que ellos se empezaron a transmitir en 2010 y 2017 han creado toda una estructura son un montón que esto hace mucha falta por cierto que más gente se anime a las camps y a ponerse a hablar a hacer y a defender ideologías o a defender su propio discurso progresista que hace mucha falta y eso la extrema derecha ha sabido hacerlo muy bien y lo han hecho correctamente y les ha salido muy bien entonces ahora aquí la izquierda y la gente progresista y los que estamos contra la extrema derecha tenemos mucho trabajo que hacen en este aspecto pero lo estamos haciendo creciendo cada día siendo cada día más gracias que poco a poco así es bueno no rockefeller pero ha dicho un montón pero es uno lo que tiene es una red rockefeller con un montón de youtubers de derechas un montón son muchísimos o sea que pero poco a poco no preocupes si aquí vamos a estar y aquí en los secretos estar estando y haciendo vídeos todos cada poco tiempo y tal si esto no tiene mucho misterio es la verdad pues sí bueno gente muy buenas noches nos vemos pronto el miércoles que viene os esperamos y ya sabéis cualquier cosa al descubierto punto org un saludo y buenas noches venga buenas noches a todos